La princesa ha conseguido un logro personal que ha hecho que todos fijen su mirada en su prima, Irene. La princesa Leonor, se ha situado una vez más en el centro de la atención pública, pero esta vez no por sus propias acciones, sino por los logros que ha alcanzado en comparación a su prima Irene Urdangarín. Mientras que Leonor ha logrado obtener su licencia de conducir, algo que ha mantenido en secreto hasta ahora, su prima Irene, hija de la infanta Cristina, continúa en el proceso de obtener su propio permiso de manejo, algo que ha sido ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Esta situación ha propiciado que Irene Urdangarín se convierta en objeto de burlas y críticas, quedando públicamente en ridículo al ser superada por su prima Leonor, en un logro tan importante para la independencia y autonomía de ambas jóvenes. Leonor, sin ningún tipo de intención, ha logrado, con la obtención del permiso de conducir, dejar en ridículo a la hija de la infanta Cristina. La ha adelantado y ya tiene lo que ésta tanto anhela en pro de su autonomía e independencia, comenta una fuente cercana a la Casa Real. La princesa de Asturias, quien se encuentra inmersa en su formación militar, ha demostrado una vez más su responsabilidad y compromiso con su papel como futura reina de España. A diferencia de Irene, quien ha sido protagonista de diversos escándalos en el pasado, Leonor se mantiene enfocada en su preparación, logrando así superar a su prima en este hito importante. Este logro de la princesa Leonor no sólo la posiciona por delante de Irene en términos de autonomía, sino que también pone de manifiesto la seriedad y dedicación con la que la heredera al trono lleva a cabo sus objetivos. Mientras que Irene Urdangarín sigue siendo blanco de críticas y burlas, Leonor continúa consolidando su imagen como una joven responsable y comprometida con su futuro. Mientras que Irene Urdangarín sigue siendo blanco de críticas y burlas. Mientras que Irene Urdangarín sigue siendo blanco de críticas y burlas. Mientras que Irene Urdangarín sigue siendo blanco de críticas y burlas. Mientras que Irene Urdangarín sigue siendo blanco de críticas y burlas. Mientras que Irene Urdangarín sigue siendo blanco de críticas y burlas. Ir Bislar no mentions un tromp fortunado roubladora. Mientras que Irene estén abierta en elosed oriental,Jenún mines Depotθηco. ¡Suscríbete al canal!